Sobre todo a los tres más importantes Más importantes porque son los que más le está costando Upamecano, Haberchi y Haaland 222 semanas le quedan a Dayotupamecano No sé cuántos le quedaban al empezar A Haaland le quedan 379 Supongo que está bajando No lo sé, pero supongo que sí Y a Havertz le quedan 316 semanas Es bastante Es muchísimo, tío, es muchísimo Pero bueno, poco a poco, tío Ah, bueno, Sancho, Sancho también está ahí A ver, Sancho Sancho también le deben quedar 300 o sí, ¿no? 493 Poco a poco Poco a poco, tío Poco a poco Yo ya sabía que esto iba a tardar muchísimo Que esto no iba a ser cosa de De dos directos A los jugadores todavía le queda mucho por progresar Para ser Centrales Lateral, derecho y delante de los centros Mbappé, en cambio, está más cerca De ser centrocampista Veis, ya sale la exclamación en amarillo Vale, ya no sale en rojo, también de League Y Valverde Y los que no tienen exclamación Ya están cambiados de posición Que son Camavinga Alexander Arnold Y Davis Tres ya cambiados Tres a punto de cambiar Y otros cuatro Que sí que van a tener un proceso bastante más largo Nosotros ahora A quién jugamos Vale, ser el Werder Freeming Y después había Champions Si no me equivoco Pues Vamos a hacer algunos cambios Gravenberg, por ejemplo Ringwood, por ejemplo Pedri, por ejemplo Es que Pedri Gravenberg La voy a dejar a Voy a dejar a Y después Fatih A su Fatih El lateral En lugar de Sancho Por ejemplo Por ejemplo Dejemos este once Sí, por ejemplo Mamecano delantero Y así dejamos a Vinicius para el siguiente partido Tren Champions Lluis Será el Lui Eh, Luis Eh, Luis, no Será Luka, ¿no? Luka Silva 2.0 Fichaje caro que nadie entendía Y entre cesión y cesión Se fue Grandis Luka Silva Fue una decepción Pero Luka Silva Tuvo problemas de corazón O algo Luka Silva Recuerdo que llegó Eh No sé si primera o segunda temporada Creo que segunda temporada En Cheloti En el mercado de invierno Cuando llegó Tuvo Tuvo algunos partidos Creo que no estuvo mal Pero Claro Después Tuvo Tenía mucha competencia en el equipo También tuvo Creo Algunos problemas de corazón Luka Silva Recuerdo Bueno Verder Beben que ataca La saca Gravenberg Hay que activarse rápido No hay que dormirse Recupera Se la va a llevar Mbappé Ando con Valverde Ahora el balón es para Trent Trent buscaba Valverde Vale, recuperaba Valverde Upamecano ahora con Mbappé Lo quería devolver Pero el pase no Ha llegado Vale, recupera Mbappé Porque me ha regalado el balón Porque me ha regalado el balón Everder Bremen Juega Trent Gravenberg De Ligt Tocando con Mbappé Ahora es Trent Dentro del área El disparo forzado Trapa fácil Pavlenka Trent jugando con De Ligt Balón para Vamecano Vamecano deja por Mbappé Muy bien dejado ahí Vamecano Muy bien con Vamecano Que quizá no es el mejor En la definición Pero bueno No se está moviendo mal Está dejando algunas asistencias De hecho Apostaría A que lleve más asistencias Que goles Y poco a poco Tiene que seguir mejorando En esa posición Ya hemos visto Que le quedan 300 semanas 300 semanas Son 6 temporadas Prácticamente Pero bueno Con buenas actuaciones Y tal Debería bajar Debería ser Un proceso más rápido Mbappé con Vamecano El tiro forzado Atrapa Pavlenka Sin problemas Otra vez que la regala Pavlenka Trent con De Ligt Balón para Mbappé Sé que pierde Y el verde Fremen Que no está consiguiendo salir Eso sí En la que salga En la que salga Nos reiremos Alan tocando con Vamecano Upamecano Atrás De Ligt Trent con Enzufati Feliz Tocando con Mbappé Balón para Vamecano Vamecano Vamos a ver Se gira Buscaba el disparo Pero se gira demasiado lento Vinicius eso lo hace más rápido Y sí que consigue oportunidad Tiene una cara de tiro Como Vamecano Más lento Y no No tiene esa Esa posibilidad Si puedes poner un Evoji De Gol Tengo que hacer Voy haciendo cosas Poco a poco Y según me va apeteciendo Hoy lo que he hecho Son unos diseños Para la serie misteriosa Que viene ¿Vale? Que de hecho Os he puesto una publicación Hoy a las 5 Diciendo que mañana a las 5 Os desvelo Cuál es esa serie misteriosa Así que mañana A las 5 Os desvelo La serie misteriosa Ojo, ojo, ojo Un Pamecano Lo ha tenido Ha salvado Pablenka Tío, esa era buena Ojo Se va lo muerto Parecía que tiraba Gravenberge Pero nada, ha despejado Bueno, pues eso Hoy he estado haciendo Esos diseños Eh... Mañana Pues mañana quizá Me pongo con Con los Emojis Bueno, el otro día Estuve haciendo los Los nuevos emblemas De De suscriptores Que los tiene ahí Los tiene ahí ahora Por ejemplo Franco o Luis Lo siguiente Como digo Pues no sé si me pondría Con los Emojis O O me pondría A mirar el tema De los puntos del canal Las recompensas De puntos del canal Que no tengo tiempo Para hacerlo todo Yo al final Trabajo solo Tengo que ir Poco a poco Haciéndolo Haciéndolo todo Fuera de Lick Con Tren Balón para Davis Que ha fallado clarísima Ha sido fuera de juego Hola ¿Quién me he perdido? Pregunta David Rubio David Rubio Llevamos aquí 1 hora 40 minutos En directo Creo que algo te has perdido Algo Algo te has perdido Va a ser que sí Bueno Vinicius en punta Sí, ¿no? Vinicius en punta Vinicius en punta Y voy a sacar Y voy a sacar a Rodrigo Y a Joao Félix ¿Puedo retrasar a Trent? Sí Voy a retrasar a Trent Alexander Arnold Voy a poner a Rodrigo Aquí con más llegada Y Al final Trent También llega muchísimo El PP tiene Instrucción de adelantarse Entonces Ese puesto de interior izquierdo Debería estar llegando siempre Trent tiene ataque equilibrado Pero También llega siempre Como dejamos a los laterales atrás Yo creo que eso le permite Al interior derecho Que Que suba más Y no No es un problema que suba Y mucho menos Pero Alfonso Davies Tras en su Fati Queda poco tiempo Pero si hacemos un segundo gol Y aseguramos Mejor Vinicius El primer disparo rechazado El segundo parado por Pablenka Que ya ha salvado eso Ha salvado la de Upamecano antes Pablenka Empiezas a molestar Gravenverge con Vinicius Dentro del área Vinicius No saca el disparo Tampoco saca el pase Y saca el balón Ahora el Werder Bremen Para intentar atacarnos a nosotros Fallo ahí de Vinicius Fallo de Vinicius Y acierto de Pablenka Que Espero no acordarme De esa parada Upamecano Ni de la parada de Vinicius Pablenka Espero no tener que acordarme De esas paradas No, 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 no Pues sí Sí me voy a tener que acordar Minuto 69 Primera llegada de Werder Bremen En todo el partido Gol de Osaka Sí me voy a tener que acordar De las paradas De Pablenka Sí me voy a tener que acordar De las paradas de Pablenka Estaba viendo venir Estaba viendo venir Dos paradas clarísimas De Pablenka Con el centro de Sufati No ha llegado nadie A rematarlo Se acabó Increíble tío Un tiro del Werder Bremen En todo el partido Nueve tiros Siete 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 Oportunidades De gol Siete Oportunidades De gol Y empatamos Dos paradas Dos Dos J realism ¿Qué pasa, Kilian? No tengo ningún problema en hacer de medio centro si eso es parte de sus planes ¿Qué me estás contando, MAPE? Estamos en noviembre, casi ya en diciembre y me estás diciendo ahora lo de jugar de centrocampista En fin Vamos a enfrentarnos al Manchester United de la quinta jornada, sumamos 7 puntos 4 al Basak Seir, 3 al Paris Saint Germain 8 al Manchester United Y el Basak Seir suma 4 porque ha sacado un empate a alguien ¿A quién ha sacado un empate al Basak Seir? A United, perfecto Perfecto Nos toca enfrentarnos al United Y en la última jornada al Basak Seir Saco 3 puntos al Basak Seir y 4 al Paris Saint Germain Ganando la última jornada Estoy clasificado Ahora bien, no sé si voy a ganar al Basak Seir viendo los problemas que tenemos para marcar gol O los problemas que hemos tenido para superar a Paplenka El Basak Seir tiene un delantero Crivelli Que no lo conocen ni en su casa A Crivelli Queridos amigos No lo conocen ni en su casa Crivelli En su casa no saben que Crivelli es futbolista profesional El que juega en él Istambul Basak Seir Seguramente no sepa en qué equipo juega Bueno Pues Crivelli me ha marcado antes dos goles En dos llegadas que ha tenido el Basak Seir Tenéis ya la predicción Crivelli La verdad es que ahora Nos podría ayudar Con un empate Frente al Paris Saint Germain Porque ahora no nos vamos a enfrentar a él Ahora me enfrento a United De Ole Gunnar Solskjaer Ese Manchester United Que no mereció empatarnos En el partido de ida Pero que empató Porque United Ya sabéis que es un equipo Que con una ocasión Te hace tres goles Sale con un equipo Muy reconocible De Gea Wambisaka Lindelof Maguire Teles Matic Van de Beek Lingard Bruno Fernández Rashford Y Cavani en punta Un equipo muy reconocible De Manchester United Yo voy a cambiar Porque veo a Alfonso Davies Muy Muy cansado Le han metido Entrenamiento seguro Alfonso Davies Fuera Y es el único Que voy a quitar Después Elige Alex Sendrano Están un poco cansados Pero joder Es el partido que es A Vinicius Lo he reservado antes Vas a jugar ahora Y poco más RB Life Manchester United Jugamos En el Red Bull Arena Y vamos a por la victoria En Matagigantes Versus el inglés En eterna reconstrucción Pues sí Pero vas a seguir No puede ganar Porque no juega ¿Cómo? He dicho He dicho El Vas a seguir Hostia Que he puesto En serio He puesto El Vas a seguir Tío Joder Es que estaba pensando Que he jugado Contra el Vas a seguir Bueno Entendéis Que es el Manchester United ¿No? Entendéis Que es el Manchester United Que Había encajado Gol pero ha sido Fuera de juego Del mapeo La apuesta es Contra Manchester United ¿Eh? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos Vamos a hacer Las cosas bien Vamos a hacer Las cosas bien Vamos a hacer Las cosas bien ¿Vale? Vamos a hacer Las cosas bien Elimino Elimino la predicción Contra Manchester United ¿Vale? Tranquilidad 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 Anulo la predicción Os devuelven vuestros puntos Y ahora Pues os voy a dar Unos segundos Vamos a dar Como 20 segundos 20 segundos más No sé si va a hacer falta Creo que no 5 4 3 2 1 Terminamos participación Vale Lo tenemos ya Aquí Listo Para seguir Es que pensaba Que jugábamos Contra el Vas a seguir No, no, no Vas a seguir en la última jornada Me he rayado Estamos jugando Contra el United El mejor equipo Que el Vas a seguir No por ello Tenemos que conseguir Un peor resultado Contra ellos De hecho La primera vuelta Empatamos contra el United Y perdimos contra el Vas a seguir De United Tenemos algún jugador Tío Gringwood Mason Gringwood Creo que es el único Juega Camavinga Con Fede Valverde Balón para Mbappé Mbappé Uf Estaba tirando Vinicius Un desmarque increíble Y Mbappé No lo ha leído bien La jugada No, no ha pasado bien El empate No he pensado en el empate El empate dejaría El United Ya Prácticamente Líder del grupo Y a mí me dejaría Pues al esperar El otro resultado Yo creo que bien posicionado Para clasificarnos Mbappé 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 se está liando Deja para Vinicius Vinicius Salva de Gea Tío Pensaba que Mbappé Mbappé se estaba liando Y al final lo ha hecho bien Ha dado un buen pase Pero la de verde Ahí está tío Alan Muy presionado por Cavani Que bien sale Jaland ahí Elige el balón Demasiado Demasiado Largo Elige Tío La llegas a dar Un poco más corta Y Vinicius Al menos habría llegado Al balón No sé si habría marcado O no Pero habría llegado Tren Hubiera bien tren Pero le ha faltado El pase Ojo cuidado Ahora Las transiciones De Manchester United En el ataque Vale Han perdido la bola Y parece que la última La vamos a tener nosotros Camavinga con Mbappé Balón para Fede Valverde Balón para Vinicius El centro ahí Vinicius Junior Que marca gol En la Champions Contra United Y que nos pone por delante Para ir pensando Para ir pensando en octavos Y quizá incluso en ser líderes de grupo De momento el partido Está siendo nuestro Es que el partido está siendo nuestro Estamos dominando la bola Y además los únicos tiros Las únicas ocasiones Han sido nuestras Y ese gol Nos va a dar Confianza Para la segunda parte No he hecho cambios Pero de cansancio Vamos a regular Lo he visto ahí antes Habrá que hacer cambios Pero de momento De momento no De momento no Feliz Jugando con Vinicius Como ahora para Kylen Mbappé Vinicius Junior Vinicius Que bien se ha movido No ha terminado De tirar el desmark Ahí el tren Yo creo que el tren Ahí se tendría que haber metido Hasta el fondo No lo ha hecho Si veis que me estoy Arrascando mucho La oreja Es que creo que me ha picado algo Porque me pica la oreja Brutal Se me habrá picado Una araña O algo tío Increíble Lo que me pica la oreja Igual me ha picado En medio del directo Porque no me había picado Hasta ahora Igual está grabado En el directo Como se ha metido Una araña por aquí Me ha picado En la oreja No lo sé Es increíble Uy 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 Haaland ha salido Ahí mal Y Donnarumma Que salva No sé si ha acabado Haciendo falta Se han parado Muchos los jugadores Ahí No sé si ha llegado Alguno tarde Y ha hecho penalti O si simplemente Ha sido córner Y estaba tardando En cargar el córner No lo sé No lo sé Y tampoco sé Si quiero saberlo De verdad Que no sé Si quiero saberlo Vale Cambios En el centro Del campo Rodrigo Por un lado Joao Félix Por otro Y Alexander Alon un poco Más atrasado Vale Córner Tranquilidad No ha sido penalti Despejado Noroma Sancho Que no va a coger Ese balón Sancho tío Tampoco Preso La córner No ha sido Mejor Malo arriba De Donaluma No lo va a bajar Valverde Lo se va a recuperar Ahora Camavinga La jugamos nosotros Con tranquilidad Con tranquilidad Quedan menos de 15 minutos Para acabar esto Joao Félix Eso no es tranquilidad Joao Félix Lo veo perdido En general Ya no solo en este partido Lo veo perdido Minuto 82 Estamos ganando Al Manchester United Manchester United Que por cierto No ha tenido penas ocasiones Ha tenido una Esto no va a acabar Cuando la bomba Saliendo del campo ¿Quién ha escogido Las equipaciones? Quiero pasarla Ayer a la banda Vale No quería No quería Que regalase el balón La verdad Por eso he entrado A sacar el balón jugado Ojo Buena la jugada Buena la jugada Buen el contraataque Y ese pase de Valverde Para Rodrigo Goez Que hace el segundo 2 a 0 Minuto 89 Esto se viene con nosotros Se viene la victoria Y se vienen Los octavos de final Los octavos de final Muy muy cerca Pues el resultado Ahí lo tenéis RB Leipzig Victoria 2 a 0 Vinicius y Rodrigo Que vuelven A solucionarnos Un partido Tienes voz de comentarista Muchas gracias Pero no es la primera vez Que me lo dicen De narrador De locutor De radio Me lo han dicho Hola Llego tarde Un poco tarde William Un poco tarde Un poco tarde Como que nos quedan Uno o dos partidos Como mucho La Champions Me da igual ahora mismo La Bundesliga Me da igual Rodrigo Me da igual Todo Quiero ver La clasificación De la Champions ¿Cómo estamos Maravilloso? Maravilloso Maravilloso Con doble victoria Frente a Paris Saint Germain Y una contra el United Que no han sido dos Que no han sido dos Porque el juego Pues Tiene sus Sus cosas Perfecto tío F Paris Saint Germain Sí F Paris Saint Germain Que ya a mí no me puede alcanzar Creo que al United Sí Creo que todavía El Paris Saint Germain Se puede clasificar como segundo No voy a mirarlo Pero creo que sí Pues estamos teniendo un mes Muy bueno Porque está siendo un mes Muy bueno El Werder Bremen Nos ha empatado De una forma Injustísima Injustísima Con siete oportunidades Y un único tiro Del Werder Bremen Que hace al final del partido Y el resto Han sido victorias Importantes Una Paris Saint Germain Una United Un 6-1 al Friburgo Otra contra el Salke Con remontada Y para cerrar el mes Nos queda enfrentarnos Al Borussia Dortmund Me gustaría cerrar el mes Sin perder Y ya si ganamos al Dortmund Sería aquí un escándalo El Dortmund ahora mismo Es sexto Está alejado De las posiciones De Champions A cinco puntos Y creo que es un momento Importante para darle Un golpe al Dortmund Pero teniendo en cuenta Que el Dortmund No tiene su plantilla Sancho No tiene su plantilla A Haaland Ha perdido dos jugadores Realmente importantes Voy a ponernos una predicción Para este partido Para que podáis apostar Por el ganador Jornada Creo que es jornada 13 Voy a poner jornada 13 No estoy seguro De que sea la 13 Pero He puesto jornada 13 Vale Jornada 13 Y ya está Bueno Havertz está cansado Voy a sacar a Gravenberg Pero tampoco te creas Que No es 100% necesario Esto que he hecho No está tan mal Havertz como para quitarlo Pero bueno Lo saca a Gravenberg Tenemos ahí un diestro Un jugador que tiene Mejores conceptos defensivos Que Haaland Y que Y que Havertz Para defender un poco Ahí a Marco Reus Marco Reus ¿No? Bueno En el cine de una park Está bien Vamos a Intentar sumar La última victoria Del mes De noviembre En un partido Que nos puede dejar Con la moral Por las nubes La verdad Vamos al lío Vamos Vamos al lío Se confía Se confía plenamente Esa es la actitud Santi Esa es La actitud ¿Me das mod? ¿No? No sé quién eres No sé quién eres No me sueles de nada Hay gente Hay muchísima gente aquí Que merecería ser modelador Antes que Antes que tú Tiro de Reus Que se va afuera El partido que ha comenzado Animado Animado Cuanto menos Bueno Haaland Con Mbappé De Ligt Es que se equivoca En esa pérdida Y ojo El Dortmund El Dortmund Va a buscar siempre Los balones Al espacio Los balones largos Al espacio Los va a buscar mucho Saliendo en contra Vale Pues allá que vamos Ojo en Mbappé Ojo en Mbappé Toca atrás a Deleague Verde El Verde se ha equivocado No sé qué intentaba Estaba Estaba Sin presión De haber esperado más O haber pasado a Camavinga atrás Camavinga no Gringo Perdón Ataca al Dormo Ajo balón Para ¿Quién es ese? Es Morey Bauza No tengo ni idea De quién es Morey Bauza Pero está jugando ahí En posiciones ofensivas Está llegando al ataque Mucho Royce Quería sacar el centro Deliz que le ha tocado Para Donnarumma Madre mía Madre mía ¿Podemos despejar eso? Gracias Davies Que la cambia Madre mía ¿Pero qué estamos haciendo? Por favor Queremos sacar un balón En condiciones de una vez Ese balón de Davies Es que ese balón de Davies Ha querido cambiarla de lado Y la ha liado muchísimo Gringo Tocando al medio Para Deleague Que está presionado Por favor ¿Podemos sacar un balón En condiciones? Que le damos un presión alto Pero Estamos fallando Unos pases también Bueno hijo Cuando queráis empezar A jugar bien el partido Pues empezamos Minuto 44 Vamos a llegar al descanso Y no sé No sé que estamos jugando Todavía No sé que estamos jugando La verdad Musa Dembélé ha cedido Al Atlético Y opción de compra De 30 kilos Pero oficiales O teoría O rumor Bueno Tiene pinta de rumor Que podría llegar a ser oficial Bueno Buena opción para el Atlético Por lo visto No estamos jugando Ahora en el Olympique De Lyon Un delantero Que lo ha hecho bien Allí en Francia Y vamos a ver Qué importancia Le da Simeone Eso también es importante De ver Al final Suárez No está para jugar Todos los partidos Y por ahí Se entiende Que va a aparecer Musa Dembélé Que sería El Instituto de Suárez Vamos a ver Qué tal Le sale Al Atlético De Madrid Fichaje De Dembélé Va a depender Mucho De las oportunidades Que salen Pero Simeone Está rotando Bastante Al Atlético Le está yendo Muy bien En Liga Si aprovecha Esta inercia Esta dinámica Ganadora Del equipo Para introducir A Dembélé Poco a poco Pues yo creo Que al final Funcionará bien Ojo ese balón De Mbappé Para Tendra Alexander Arnold Que entra Y marca El primer gol Del partido Marcamos al Borussia Dortmund Bien Bien Ese gol Nos acerca A la victoria Ese gol Nos acerca A la Champions Porque al final El Dortmund Es uno de los grandes Equipos de la Liga Y es un gol Que nos acerca También a hacer Casi en pleno De puntos Y de victorias En meses de noviembre Vamos a notar Cuando hace simulación visual Ojo ese balón De Upamecano Upamecano Con Mbappé Madre mía Upamecano Hijo Donde has tirado Donde te sentaste Dario Donde te sentaste Era gol Gol eso Tío De hecho es que El primer pase A Mbappé Yo no lo habría dado Yo no habría dado Ese primer pase Tío Creo que Le ha sobrado Ese pase Pero bueno John Félix Al campo Me quedo con un cambio Que es el de Es el de quién Pedri es diestro ¿Verdad? Sí Estoy pensando En algún zurdo Para quitar Alfonso Davies Lo único que hay Es Haaland Voy a sacar a Haaland De extremo Haaland Venga Te voy a dar Te voy a dar un rato Ahí arriba Y Pedri de central No sé si ha sido Una buena decisión Eso Estamos ganando Solo 0-1 Bueno A ver Que Haaland juegue De extremo Si es una buena decisión Lo que no sé Si es buena decisión Es que juegue Pedri Sin soltura Sin ritmo competitivo De central Ya lo he hecho Ya lo he hecho Y espero que aguantemos Estos minutos Que quedan con eso Ojo El Dortmund Que ataque Creo que es Menier Muy bien Aguantadla No perdáis el balón No perdáis el balón Ahí Ahí Sin perderla Sin perderla Muy bien Muy bien Eso Eso ya no ha estado También Gingus No sé dónde ibas Eso ya ha sido Regalarla Y para regalarla Ahí la regalas Más arriba No, no, no Ha estado rápido Para recuperar ese balón Toca Vinicius Con Mbappé Vuelve a Vinicius Vinicius Buscaba Valverde No lo consigue Valverde que recupera Valverde Hace una de recuperaciones Ahí en esa banda Increíble Y otro 87 Ataca al Borussia Dortmund Torgan Hazard Hazard 89 Recupera Gingus Perfecto Mbappé Con 30 Alessandra Arnold Valverde que sale Correa de espacio Y esto se va a acabar Valverde llegando a la línea de fondo Y perdiendo el balón Antes de pasarla Y de tirar Ganamos Al Borussia Dortmund Y casi hacemos un pleno Tío, no hemos hecho el pleno Por ese gol que marcó El Werder Bremen Que vaya gol Que vaya gol Pero ha sido Pero ha sido Yo creo Un directo Y un episodio Increíbles Acabamos A 4 puntos El Bayern Con un partido más Con 13 jornadas Ya disputadas La verdad que es un balance Muy positivo Yo creo En Champions 5 jornadas disputadas Y estamos clasificados A la espera de jugar Esa última Para ver si somos Primeros de grupo Incluso Y en la copa No hay copa La copa no hay copa Me ha eliminado El Bayern Leverkusen Pero bueno Por lo demás Quiero que Que hemos estado muy bien Y así como balance final Pues podríamos echar un ojo A Cómo va El cambio de posición De nuestros jugadores ¿Vale? En general Los planes de desarrollo De Adoranuma Por ejemplo Podemos ir cambiándolo Por aquí siguen entrenando Los porteros La pierna mala Chababinga Ya es lateral Upamecano 218 semanas 32 semanas Matais el I 23 Tonali 27 Cucurella 202 Pedri 16 Fede Valverde ¿Vale? Que ya le queda muy poquito 59 para Gravenberg Por aquí A 3 le vamos a poner A subir filigranas 146 Almada 313 Javets 285 Gringo 399 Ya baja de 400 Sancho Muy bien 82 semanas Vinicius todavía 403 Ansufati Creo que Ansufati Es el único ya Por encima de las 400 Por aquí Alfonso Davies Le voy a subir las filigranas Rodrigo 196 144 Javos Félix 85 Kylian Mb 375 Erling Haaland Y con eso lo tenemos Recordad que había jugadores Con casi 500 semanas Para cambiar de posición Y ahora mismo Solo hay uno por encima de 400 Y evidentemente No han pasado 100 semanas Pasado muchísimas menos Pero como los jugadores Están en una dinámica positiva Están felices Con buena forma física Buena soltura Se están acelerando Los procesos de cambios de posición Y eso Es lo que necesitamos En este momento Quedan sobre todo 4 cambios importantes Pero ya hay 3 jugadores Que han cambiado de posición Davies Alexander-Arnold Kamaminga Hay otros 3 A punto de hacerlo De Ligue Valverde Y bueno Mbappé no Pero Mbappé Está bastante bien Bastante asentado ya Realmente Y hay otros 4 Que son los que más Le está costando Mbappé Y Sancho Poco a poco Poco a poco Iremos consiguiendo Esos cambios de posición Iremos mejorando Nuestras jóvenes promesas En estas posiciones diferentes Y yo sin más Desearos Una feliz tarde Un feliz día Lo que queda Y nos vemos Mañana con más Mañana ¿Qué tenemos mañana? Pues iba a decir Mañana tenemos esto Pues mañana Mañana Fútbol Manager Jueves de Fútbol Manager Para comenzar la temporada 2021-2022 Con los Piratas del Estrecho En la segunda Pro Nos vemos